Mi labor es fiscalizar, legislar y sobre todo gestionar. Gisela se compromete a gestionar de la mano de sus autoridades los programas que hay en el gobierno, porque el gobierno tiene muchos programas. Tiene programas de agua, desagüe, pistas, veredas, muros de contención. Entonces, son las autoridades quienes tienen que acogerse a este programa y con Gisela de la mano vamos a gestionar para que esto se agilice. Porque en la actualidad hay mucha burocracia, te lo digo con conocimiento de causa. Entonces, Fuerza Popular quiere eliminar tanto trámite, tanta burocracia y que en el menor tiempo posible puedan gozar de estos proyectos. Pero esto es importante siempre y cuando Fuerza Popular es gobierno. Claro que sí, y eso lo digo en todos lados, porque es nuestra realidad. Gisela no podría gestionar si no es de la mano de Keiko, porque Keiko es la fuerza que necesitamos nosotros los congresistas para poder legislar, ver las leyes en beneficio de la mayoría de nuestra región y en realidad del Perú en general. Con Keiko tendremos todo lo que ella está prometiendo, porque como congresistas vamos a apoyar a que eso se cumpla y sobre todo con ella como presidenta podemos lograr que esos programas lleguen a nuestra región. El ciudadano este 10 de abril tiene que pensar en ese gran cambio que todos necesitamos. Es un clamor de todo el Perú. marcar las 2K para la presidencia de Fuerza Popular y escribir el número 3 para el Congreso para que Gisela sea su representante. ¡Gisela! ¡Gisela!